Biden busca consenso en fracturada cumbre de las Américas. ¿Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor. DLAClasificados.com Donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es jueves 9 de junio, noticiero en 90 segundos. El presidente Joe Biden encara la cumbre de las Américas de esta semana con el objetivo de impulsar avances regionales para abordar el desarrollo económico, el cambio climático y la migración. Biden y su equipo tratarán de fortalecer las relaciones con la región y superar la polémica en torno a la lista de invitados. El ministro ruso de defensa dice haber empleado misiles aéreos para destruir una base militar ucraniana donde supuestamente entrenaban combatientes extranjeros. Las fuerzas rusas emplean tácticas de tierra quemada contra la ciudad de Sivirodonest que golpean con cohetes, artillería y morteros cada día. Estados Unidos dijo este miércoles que suprimió ciertas restricciones para algunos viajes y envío de dinero a Cuba impuesta durante la administración del presidente Donald Trump en aplicación de los cambios anunciados el mes pasado por el gobierno demócrata de Joe Biden. La caravana de miles de emigrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que recorre México con la intención de llegar a Estados Unidos, tomó un descanso este miércoles a la espera de negociar con autoridades migratorias salvo conductos que permitan seguir su marcha. La ciudad de Fort Lauderdale, al norte de Miami, crece y su cuerpo legislativo municipal apuesta por construir un metro subterráneo a lo largo de las olas boulevard. La ciudad de Fort Lauderdale aprobó realizar un estudio que costará al menos hasta ahora $375,000 dólares. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com